Hola Muy buenas y buenas amigas, bienvenidos a un nuevo video que esta vez bueno Antes que nada quiero Quiero decir una cosa Dos cosas, tres cosas, no se Bienvenidos a un nuevo video Que esta vez sera un setup Antes de comenzar el evento de terror Porque bueno Ya como estan viendo aca Tengo mi silla nueva Tengo mi silla nueva Bienvenidos Bueno, no se que decir Ya Vengo a mostrar un setup El setup Que Que pude ahorrar estas cosas Que he comprado Bueno, les cuento Ayer Ayer, anteayer Me llego esta hermosa silla De Akraising Si, Akraising Que la verdad me gusta Me gusta muchisimo como queda Asi que la verdad esta super comoda Esta super comoda y Que puedo decir Eso Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si, ahora si Bueno, eh, perdon que esta tarde aca en los días Pero bueno, ehm También tengo estos auriculares 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 red dragon Vale, no se si se ve El loguito de red dragon aca Pero igual se nota aca Que dice red dragon A ver si lo marca Si lo dice bien Red dragon Tengo Monitor De un Philips Philips ¿Cuánto pulgadito? 21,5 pulgadas Que como lo estarán mostrando Aca en pantalla Aunque lo tengo suyo Tengo Osea la PC La que tengo La que estoy utilizando actualmente Este año Es un Bueno Es la misma Estructura de la PC Pero tengo Un ventilador con Los leds 8GB Windows 10 Esto con el otro Blalala Mas con estos Teclado gaming Mas el mouse gaming Y un mousepad gaming Todo gaming Me falta Los palantes Pero eso no me importa Así que ya Solo me falta el Facecam Nada mas El de la webcam Nada mas Solamente eso Así que chicos Solamente es eso Antes para el evento del error Y bueno pues Los veo en el proximo video Mejor dicho Los veo en el proximo video Chao Tengo un video Tengo un video